Ya sabía que te conocía, te di un plato de avena en 1947 para que pintaras mi cocina y nunca la terminaste. Es avena esta vergancia. ¡Píntame la cocina! ¡Obligame! ¡Se acabó! ¡Alguien tiene que irse! ¡Sí, el abuelo! ¡No, el vagabundo! Momento, momento, momento. Hay un método fácil de desarrollar.